Muchas gracias, Mari. Una concejal denunció amenazas por parte de narcos. La concejal Romina Morales, del partido justicialista, denunció que su familia es víctima de agresiones cortantes de personas que se dedican al narco menudeo. Finalmente se conocieron las listas que van a formar parte de los candidatos para intendentes y concejales en Libertador. Lo más importante, vamos a destacar que el actual intendente de esta ciudad, Ingeniero Jajallá, buscará nuevamente su elección para esta contienda electoral. Por otro lado, el partido justicialista está con una única lista, en mi caso encabeza la concejal y actual presidenta del Consejo Durante, Patricia Mónica Gutiérrez. También, en otro orden de cosas, el jueves habrá una importante movilización de jubilados docentes por el tema del Fondo de Garantía de ANSES. Están solicitando los docentes que, por favor, no utilicen esos fondos por parte del Gobierno Nacional. También, otro de los datos importantes surgidos en la mañana de hoy, el Ministerio de Seguridad, dotó de computadoras de última generación para todas las comisarías que dependen de la Unidad Regional Nº 4. Gracias. Gracias.